Por esta estrecha calle transitaba el niño de 12 años junto a su padre. Al tratar de esquivar un vehículo accidentalmente, pisó el andén, cuyo cemento aún estaba fresco. El vecino furioso reclamó por lo sucedido. Iba atravesando por la casa esa y había un andén de cemento fresco. Desafortunadamente no sabemos si con intención o sin intención el menor lo pisó. Y hubo un problema entre esos familiares y el papá. En la casa posteriormente llegó uno de los habitantes de esta casa, un adulto, y en forma atrevida y agresiva saca y esgrina un revólver y hace un tiro hacia la vivienda donde está el menor y desafortunadamente tenemos este suceso lamentable de un menor de 12 años con impacto en la cabeza. Los ánimos airados desataron la tragedia. Eso parecía guerra. Entonces cuando se sintieron los disparos, o sea, se dan cuenta de que se ha herido el niño. Cuando ya miramos la policía y ya todo el mundo salió a correr. Según los testigos, el menor se asomó por esta ventana y desde ahí recibió el impacto de bala que en el momento lo tiene al borde de la muerte. El menor se encuentra con pronóstico reservado. El paciente fue intervenido ayer quirúrgicamente por neurocirugía pediátrica. Permanece en este momento en la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Su condición es estable, pero su pronóstico es reservado. La abuela del supuesto agresor explicó que el ataque se produjo en un momento de furia. Ella dice que está arrepentido y que el problema viene de allá, doctora. Él no hubiera estado mi hijo aquí borracho o mi nieto que hubiera estado borracho echando bala como loco. Con ayuda de la comunidad, la policía evitó que se fugara. La reacción del cuadrante llega oportunamente en el aviso de la comunidad que hay que resaltar. Y a cuatro casas de los hechos sucedidos estaba escondido este sujeto que está buscado. Se hace registro voluntario y se captura a la persona con el arma de fuego donde habían tres proyectiles de los cuales uno había sido percutado. Conmovida por este caso de intolerancia, la comunidad está recolectando firmas para que la familia del agresor salga del barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!